Yo he visto las maravillas y quiero abrir los ojos Y tú siempre has estado a mi lado a miles de kilómetros entre mis brazos Te amo como se ama por primera vez cuando aún no hay costumbres lejos de las leyes de los hombres donde se diluye el horizonte He visto el paraíso y el infierno Siempre tan siquiera abrir los ojos Y tú siempre has estado a mi lado a miles de kilómetros entre mis brazos Te amo como se ama por primera vez cuando aún no hay costumbres lejos de las leyes de los hombres donde se diluye el horizonte Lejos de las leyes de los hombres donde se diluye el horizonte Lejos de las leyes de los hombres donde se diluye el horizonte ¡Gracias! ¡Gracias!